Música Carburca, Sonora, un camión de pasajeros se volcó la noche de ayer en la carretera Carburca-Sonoita, en el kilómetro 112, dejando como saldo al menos 9 personas sin vida, entre ellos menores de edad, y cuando menos 12 lesionados. Siete de los pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que dos más fallecieron en un hospital. El autobús marcado con el número económico 5209 de la línea TAP había partido desde la ciudad de Tijuana, Baja California con rumbo a Guadalajara, Jalisco. La trágica volcadura ocurrió poco después de las 10 horas, cuando el conductor de la unidad perdió el control y cayó sobre un arroyo. Hasta el momento se desconocen las razones que originaron el accidente, si acaso fue por la condición de la carretera o una falla mecánica, nueve muerto y veinte heridos, seis en estado crítico, tras volcar un autobús en el KM 112 de la carretera Caborca-Sonoita. Autobus Se presume que al menos seis de ellos se encuentran en estado salud crítico, en el autobús viajaban en total 21 personas. Jael Valdés, Heriberto Velázquez, María de Jesús, Aguilar, Cecilia Medina, Álvaro López, Rodríguez, Joséfina María, Concepción Escobedo, Norma López, Gilberto Peinbert, Carmen Noriega, Arturo Noriega, Rebeca Zamudio, Carlota Murillo, Teresa de Jesús, José Humberto, Chavira Marta, García Mario, Mosqueda, Pedro Huerterma, García, Paul Gómez, Isabel López. Uno de los fallecidos fue identificado como Gilberto Peinbert, de 76 años de edad, originario de Topolobampo, Sinaloa, y entre los heridos está Arturo P., Carmen P., hijos de Gilberto, y una mujer de nombre Rebeca Zamudio, todos ellos originarios de Topolobampo. Información recabada por el debate indica que ellos habían asistido a un velorio a Tijuana, y venían de regreso al puerto de Topolobampo. Carlos Méndez, comandante de bomberos de Caborca, comentó que ellos recibieron el reporte después de las 10 horas, donde les señalaban que se había registrado una volcadura de un camión y se movilizaron en tres unidades de rescate, Pero al ver la magnitud de situación, pues había varios heridos, pidieron apoyo a otras corporaciones, quienes en cuestión de minutos llegaron y trasladaron las personas a un hospital, en la zona quedaron siete personas sin vida, y dos fallecieron en el losocomio. Foto, cortesía de bomberos de Caborca, foto, cortesía de bomberos de Caborca en esta nota, tragedia autobús camión volcadura sonora.